El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los gobernadores que ya no habrá más abucheos en su contra, aunque la gente quiera protestar y se sienta agraviada, se sienta abandonada, por los gobiernos estatales. Ya estoy seguro que en los actos no va a haber estas expresiones, estas manifestaciones. Aunque la gente quiera protestar, se sienta agraviada, se sienta agredida, no atendida, en algunos casos, estoy seguro que van a actuar con respeto a las autoridades, vaticinó a MLO en la conferencia mañanera. Aseguró que las manifestaciones, manipuladas y con fines politiqueros, no van a tener futuro, sin embargo, no. Descartó la participación de Morena en las grescas que se han venido presentando desde su gira de agradecimiento, cuando es algo orquestado, manipulado, un acarreo para ese propósito, politiquero, pues entonces se ve muy mal, pero eso no va a tener futuro, no tiene futuro, comentó, ya va a terminar con el reparto de los apoyos sociales en todos los estados de la república, por lo que los mandatarios estatales, ya no estarán expuestos a las agresiones. Política exhortará el PR y para que cesen abucheos a gobernadores, sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional demandará al primer mandatario que Morena detenga las rechiflas en contra de sus gobernadores, como publicó esta mañana El Sol de México en una entrevista con Claudia Ruiz Macieu. Presidenta de esta fuerza política, sin mencionar que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ya prepara una estrategia de blindaje para no correr la misma suerte que el resto de los mandatarios panistas y priistas. ¡Suscríbete!